Para poder realizar cualquier actividad humana, es necesario que los encuentros sean los espacios que la hagan posible. Desde finales del año 2004, nuestra labor desde la red interdisciplinar ha sido posibilitar esos espacios y hoy estamos viviendo la alegría de conversar, pensar, querer y aprender. Hemos utilizado el agua como metáfora, como modelo, para reflexionar sobre nuevos informes de ver el mundo. Pero detrás de nada... Estamos desarrollando maestros que estamos metidos ahorita en la red interdisciplinar de la localidad, pero que está abierta a todas las personas que quieran involucrarse. No es solamente de maestros. En este momento hay niños, hay padres y hay personas que de pronto están pensionadas, por ejemplo, y hoy están acompañándonos en este trabajo. El agua del caer está generando presión aquí. Y la presión de aquí está impulsando el aire para que mantenga el huequito abierto. Y la presión del aire está encajando al agua para que mantenga su velocidad. O sea, a conclusión, se necesitan mutuamente. O sea, yo necesito a mi enemigo para poder mantener la danza. O sea, el enemigo finalmente no existía. Desde cada temática de cada panelista vamos todos a poder conversar con ellos y ellos van a poder conversar entre sí. Tenemos en la mesa al profesor Héctor Espinosa, que es un pedagogo de la localidad, que ha gestionado en la red CED. Es pedagogo, investigador, matemático. Tiene un título de honor y causa que le dio la Universidad del Valle en Ciencias Sociales. Que estamos aprendiendo a aprender, comprender de la naturaleza, del agua, de la vida, de los afectos, de la experiencia, del compartir y del cooperar. ¿Cuáles son las redes que requieren la nueva educación? Y esa red es una red contundida. Una red donde el problema no es la telaraña. El problema es esa maravilla que es el océano, que es el mar, donde las olas van y bien. Todo eso que hoy llamamos red y los colectivos de maestros y tal vez. Para ver a una idea como desordenada, tanto orden que está, está sucediendo. Poder, como empezar a olvidar tantos años de fermentación del conocimiento y empezar a inventarse, cómo hacer para que el conocimiento sea nuevamente holístico, sea nuevamente global. Como existe una red material que nos da la posibilidad de la información, necesitamos una red artificial, humana, que nos da la diferencia. Nos falta tanto para pensarnos como ese sujeto social, bajarnos del curubito y ver que somos parte de estas comunidades. Nosotros decíamos ayer, pero es que ¿cuál es la diferencia entre nosotros y Luz, en Padre, en Familia, en Estados Unidos? Es que somos la misma blanca, con los mismos problemas y las mismas acusas. Porque el problema no solo es que construyamos la red, sino que cada vez el mundo es más integrado. Entonces, en esa integración tenemos que montar una cosa que nos dijo Fidel con mucha fuerza, que es el problema de la diferencia. Entonces, una red que solo es disciplinada, no nos sirve. Pero una red que solo es indisciplinada, tampoco nos sirve porque se desintegra. Entonces necesitamos permanentemente articular las diferencias para poder construir los procesos. El conocimiento se construye o elabora desde la experiencia que el sujeto tenga, pero no en solitario, sino en colectivo. Es decir, en un contexto ambiente y actividad específicos. Estos conocimientos también se relacionan con los saberes que tenga el sujeto que aprende. Vivir la interdisciplinariedad y la interinstitucionalidad en la localidad, avanzar en la construcción, vivencia y conceptos de red son nuestros grandes objetivos. En este simposio se puede apreciar la interacción de varias generaciones, de diversidad de trabajos y saberes desde los institucionales locales hasta los regionales. ¡Gracias! 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 Nuestra red es una red atípica, porque no es la red cuadriculada, cuantificada y ¿qué más es? Y con productos claros que quieren ver si no es la red emergente, que traza un camino inesperado, impredecible, donde lo que ves hoy es lo que somos, y nos preguntamos ¿para dónde vamos? Para recoger su camino realizado, creo que hay un taller de historicidad y memoria que me parece es eso, volver a mirar quiénes hemos sido para saber para dónde vamos y quiénes somos. Otro para potenciar los jóvenes, o sea, es una búsqueda de cómo fortalecer los encuentros y espacios juveniles para que ellos nos den sentido de apropiación y sentido de nuestro trabajo. Y el otro es hacer un encuentro cultural con las manifestaciones que han emergido y que siguen emergiendo en nuestro territorio. Volver a mirar el mundo con los ojos enteros, no fragmentados. Es volver a mirar el conocimiento como un todo y volver a reconstruir la memoria, porque en el momento en que se fragmenta como que se pierde la memoria. Entre más integremos saberes, conocimientos, experiencias, más vamos pudiéndonos identificar y también crear grupos que realmente puedan ser fuertes, puedan gestionar, puedan lograr mayor formación de apoyo desde otras entidades, y que no nos veamos cada uno en procesos individuales, sino encontramos cómo todos formamos, apuntamos hacia una misma meta. Mi nombre es Andrés Vanegas, soy de Gerardo Paredes y el tercer discurso de maestro me pareció muy bueno. Yo aprendí muchas cosas con la conferencia de Tomás Estevez sobre la postionista del agua. No sabía ese jueguito del agua en las dos botellas y me parece muy bueno que a cada una vamos a compartir nuestras ideas y a escuchar y hablar. Yo creo que ya no son los maestros superiores a nosotros, sino que somos, como que vamos igual, vamos en la más balanza. Sí, ya no uno los ve como maestros, como los que nos van a regañar y esto, sino que ya uno los puede ver como unos amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!